El Hilton Colón de Quito mantiene un compromiso que va enraizado con las costumbres y tradiciones del país y ahora, en la víspera del Día de los Difuntos, ellos ofrecen un menú especial pero típico de nuestro país, la colada morada y la guagua de pan. Para hablar más sobre este tema, sobre esta oferta, está en nuestro estudio de Quito Roberto Naranjo, administrador del Delicates en Sal y Pimienta del Hotel Hilton Colón de Quito. Bienvenido en boga, Roberto, ¿cómo está? Gracias, muy amables, buen día. La tradición, como lo mencionaba, es parte ya de su compromiso, pero ¿qué hace diferente este menú de los demás? Así es, como siempre nosotros mantenemos la tradición en Quito, nos caracterizamos es porque mantenemos los ingredientes necesarios para crear la colada morada, como siempre, como lo hemos estado manteniendo todos estos años a través del tiempo en Hilton Colón. Roberto, por cuatro años consecutivos han logrado posicionarse como uno de los mejores de la ciudad, según el programa de rescate de sabores tradicionales. ¿Cómo han logrado este título ustedes? Así es, es como les comentaba, nosotros mantenemos los ingredientes tradicionales, eso nos caracteriza y nos logra mantener el estatus, mantenernos estos cuatro años que hemos estado en Quito Turismo, entre los 20 coladas mejores y las guaguas de pan. Es un ejemplo, por ejemplo, nosotros continuamos con el ataco, es algo que nosotros siempre ponemos en la colada morada, mantenemos la panela y los ingredientes que siempre la cocina tradicional mantiene en Quito, más que todo. Roberto, ¿y cuáles han sido esos retos superados para obtener y mantener el título? Nosotros, por ejemplo, como les comentábamos, mantenemos la tradición, sacamos siempre, empezamos hoy el 15 de octubre hasta el 2 de noviembre, entonces la gente ya nos conoce la tradición que mantenemos con la colada, con las guaguas de pan y siempre manteniendo, variando, después ya les cuento un poquito, sacamos ya otras variedades de relleno en las guaguas. Bueno, excelente acogida en todo caso del público en general. ¿Y cuáles son las opciones que tienen los visitantes del restaurante para degustar de esta costumbre? Nosotros ofrecemos, podemos ponerle, damos la opción para que la gente se venga, se acerque, se sirva en el local o también le damos la opción para que comparten familia, se puede llevar a la casa, se lleva un litro de colada morada con sus guaguas y mantiene ahí su tradición con la familia. ¿Hasta cuándo estará abierta esta oferta, Roberto? Como comentábamos, estamos hasta el 2 de noviembre, así es. Hasta el 2 de noviembre, bueno, hay que recordarle a nuestros amigos televidentes. Entonces, ayúdenos, Roberto, con una invitación para que los quiteños y el público en general asistan y puedan ser testigos de esta tradición. Gracias. Como siempre, mantenemos el ambiente familiar, los esperamos en sal y pimienta, como les comentaba, tenemos para servirnos la colada morada, las guaguas de pan, en el local que está ubicado en Amazonas 18 de septiembre. Y si no, también llevamos, llevamos a la casa, llevamos las guaguas pequeñas, las medianas, las grandes. Como les decía, tenemos el de lleno de mora y queso que nosotros siempre sacamos y estamos sacando ahora el de mortiño y el de piña, para que lleve la gente, lleve la casa, su familia, comparta con todos. Bueno, innovaciones este año, entonces. Así es. Gracias, Roberto, por compartir con nosotros esta información y la invitación está hecha para todos nuestros amigos televidentes, para que vayan y puedan disfrutar de estas delicias. Que esté muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias, los esperamos. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, pues yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.se en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Pueden seguirnos también en Twitter, en arrobaenboga.se.